Tarde del sábado en el Bolsón, una tarde espectacular, chicos haciendo deportes, pero también hay un hecho que no ocurre muy a menudo. Estamos con Adolfo Acosta del aeródromo del Bolsón. Adolfo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes, ¿cómo te va? Contanos un poquito, ¿qué está pasando en un festival aéreo en Bolsón prácticamente? Prácticamente sí, se organizó espontáneamente con estos muchachos que salieron de Mendoza, se comunicaron con nosotros, vienen acompañados de un piloto local, Enrique, y él me llamó porque sabe que estoy en el aeroclub, y me hizo el contacto, y bueno, acá le organizamos un comité de recepción a la muchachada esta que está en el tema, que andan paseando por la Patagonia. No tengo muy claro cuál es la excusa para volar tantas horas, pero bueno, acá alguno de ellos te va a explicar qué vinieron a hacer, qué andan haciendo. Bueno, es que están acá, y que se trata de tipos de aeronaves que no son comunes, son fabricadas en Italia, pero ensambladas en Mendoza. Sí, sí, es verdad, son aeronaves de última generación, en el mundo es de lo mejorcito que hay, un diseño italiano excelente, con muy buenas prestaciones, que es de una nueva categoría de aviones privados, o para enseñanza, para dar instrucción primaria, y lo fabrican en Italia, y acá hay una familia que en Mendoza hace el ensamblado y la comercialización. Bueno, con Enrique vamos a hablar quizás otro día en la semana, porque él es vecino nuestro, entonces lo vamos a estar molestando en cualquier otro momento, pero a Mario lo vamos a molestar ya mismo. Mario, buenos días, bienvenido a Bolsón. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mientras yo tomo algunas imágenes de los aviones, vos contanos qué características especiales tienen estas aeronaves, que llegaron seis aquí, ¿no? Sí, sí, sí. En realidad estamos volando desde Mendoza, porque, bueno, nos atrae un poco la Patagonia, la camaradería de la aviación y todo, y un amigo de acá, vecino de Bolsón, de Cholila, Daniel Wersin, que está con el tema de la reforestación de los bosques y todo eso, nos invitó para que colaboremos con los aviones para la siembra de semillas. Para hacer el bombardeo de semillas en la zona de las hectáreas quemadas, en el último incendio que consumió más de 100.000 hectáreas allí en Cholila. Correcto, correcto. Esa es la idea de colaborar con él y con los bosques y con toda la gente que, bueno, que se quiere sumar a este buen fin. Este bombardeo de semillas, ¿cuándo se va a hacer? Nosotros la idea es comenzar mañana, mañana mismo, llegar, tomar posición, coordinar, hacer las coordinaciones correspondientes con Daniel y con la gente de la zona para poder comenzar mañana. ¿Van a hacer base allí en la pista que hay en Cholila? Correcto. Es la idea de cuatro aviones, vamos a proceder ahora en un rato hacia Cholila. Correcto. Contanos qué características tienen. Ya nos contaba Alfonso que son de fabricación, si se quiere, local, pero con componentes importados desde Italia. Esto es una nueva tecnología. Correcto. En general, sí. Son aviones de diseño italiano, como bien lo decía, con motores austríacos, motores Rotax, de la misma que fabrica muchos motores para todo el mundo, de Rotax Bombardier, motos de agua, cuatriciclos y demás. Hacen motores de aviación que son muy económicos, muy silenciosos, muy modernos, todo. Muy bonitos a la vista, realmente son muy agradables de verlos. Sí, sí, sí. La verdad que, como decía algún dicho aeronáutico, avión lindo, vuela lindo, y esto se cumple en esta clase de aviones. Realmente son livianos, muy... Estos motores, ¿qué potencia tienen? Tienen 100 caballos, 100 caballos de potencia. En caso de uno de estos aviones tiene turbo, que llega hasta 115 caballos y le permite volar a una mayor altitud. Pero en general, todos 100 caballos consumen aproximadamente 17 litros de combustible por hora, a un promedio de 200 a 250 kilómetros por hora. Más que interesante, por ahí los costos y el mantenimiento habría que ver, pero sirve más que tener un vehículo. Sí, 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 totalmente. ¿El mantenimiento cómo es? ¿Es tan oneroso como siempre nos han contado o realmente es accesible? No, no, es muy accesible. Estos aviones vienen a cambiar un poco la filosofía que se tenía sobre la aviación normal. Y cambia todo porque tiene mayor tecnología, con pantallas, GPS, comunicaciones, terreno y todo integrado. Y el mantenimiento, en realidad, para lo que vos me preguntabas, se hacen cada 100 horas de vuelo o un año calendario lo que ocurra primero. Exactamente, es todo lo que se hace. ¿Y combustible? ¿Es un combustible especial o yo paro donde haya una pista más o menos equipada, voy a la estación de servicio y le pido llename un bidón de 20 litros de super? Casualmente esa es una de las grandes ventajas. Ahora estábamos viendo a los muchachos que están preparando para reabastecerse y sí, son motores que vienen preparados para combustible de automóvil. Entonces, solamente con combustible de automóvil se pueden abastecer y en zonas inhóspitas donde cuesta conseguir el combustible aeronáutico, es una gran ventaja. Bueno, Mario, gracias por venir, gracias por estar, porque más allá de que ustedes están disfrutando de esto que es bellísimo y desde el aire mucho más todavía, vienen con una misión que es la de ayudar a que los bosques vuelvan, de alguna manera y con mucho tiempo después, a estar como hasta hace dos años atrás, antes del incendio. Correcto, correcto. La verdad que nos sentimos muy agradecidos por la bienvenida que nos han dado acá, en Bolsón principalmente, y por esta invitación y contar con nosotros. Realmente nos llena de orgullo poder ser parte. Muy bien, seguimos con Adolfo. Bueno, finalmente, realmente una situación bastante especial, ver el aeródromo del Bolsón con tantas aeronaves, ¿no? Sí, es increíble. La verdad que es emocionante para mí que estoy... Eso debería darse más seguido. Y sí, es lo que apuntamos a hacer, porque el Aeroclub ahora está trabajando mucho para lograr el centro de instrucción para pilotos, el centro de instrucción civil. Estamos trabajando muy fuerte con eso, porque tiene una salida deportiva importante para el que le gusta y es una carrera que tiene una salida laboral que en el mundo es muy, muy requerido. ¿Son con plena temporada? ¿Es muy solicitado los vuelos del bautismo o de conocer las zonas del aire? Sí, sí, totalmente. El Aeroclub está tan cerca del pueblo que el turista entra directamente, pregunta y siempre en verano tiene que haber dos pilotos para que uno pueda descansar un rato, porque si no, no damos abasto. Y cuando tengamos dos aviones va a ser una cosa fantástica. ¿El Aeroclub del Bolsón va a participar con el avión que tiene el Aeroclub aquí de Bombardeo de Semillas, mañana, allí en Cholila? Sí, tenemos la voluntad de hacerlo. Tenemos algún problema para coordinar con el organizador, pero como en algún momento vamos a tener que poder conectarnos por teléfono, él vive en una zona bastante... En el cabecero del lago. Claro. Entonces, y en esta época como no hay mucho turismo, no debe estar muchas veces en el teléfono fijo. Pero ya esta gente que vino a visitarnos ahora, les va a avisar, yo les voy a encargar que les avise, que por favor él se comunique con nosotros para participar como institución en el Bombardeo de Semillas con nuestro avión. Adolfo, muchas gracias. Gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.